Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma Cuando nunca en medio metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Conoceré muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierde en carrera Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue a Guadalurtec El carril de Ferrer fue testigo A Coyote, Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra vierte fue increíble anteca Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a su güey Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo Pero no le gustaba ¡Gracias! ¡Gracias!